Hola, soy Rosa María Rodríguez Domínguez y mi área de investigación es tomar decisiones inteligentes con información difusa y su aplicación a problemas de sostenibilidad. He tenido un contrato Ramón y Cajal en la Universidad de Jaén entre los años 2019 y 2023. El hecho de haber tenido este contrato me ha permitido no solamente desarrollar mi línea de investigación, sino que además la Universidad de Jaén me dio la oportunidad de tener un estudiante predoctoral con una beca de formación de personal investigador de cuatro años financiado por la Universidad de Jaén. Esto me permitió dirigir una tesis doctoral. Además me dio una bonificación adicional de 20.000 euros para iniciar el lanzamiento de mi labor de investigación en la universidad. También quiero destacar el apoyo constante desde el inicio por parte de la universidad y en concreto del vicerrectorado de investigación para poder solicitar proyectos de investigación, tanto en el equipo de investigación como incluso siendo IP, ya sea de mixto nacional, regional o local. Esto me ha permitido tener un proyecto de investigación siendo IP, lo cual me ha dado cierto liderazgo. En diciembre de 2023 me presenté al concurso oposición de una plaza de titular de universidad con certificado I3, lo cual me ha permitido conseguir una estabilidad en la universidad, gracias al compromiso que la Universidad de Jaén tiene por estabilizar a los investigadores con contrato Ramón y Cajas. Todas estas características que he mencionado han sido reforzadas y mejoradas por el nuevo equipo de gobierno, así que por todo ello te invito y te animo a que vengas a la Universidad de Jaén a disfrutar de tu contrato Ramón y Cajas. Te esperamos.